Hace muchos años, ni siquiera fue mío, pero estuve cerca de los madrazos con Maradona. ¿Por qué te ponían tanto? ¿Porque sales más barato o qué? Yo creo. ¿Nunca hablaste mal de un luchador o un mucheador que después te dijera, hey, ¿qué pasó? Ay, estaban bien enojados los de la WWE. O sea, ese carón que se paró, ahorita me lo corren inmediatamente. Ahorita mismo lo corren, ese tipo. Si pueden aceptar. Yo también te defiendo, si quieres, Alvarito. Si él te dice, yo le digo que tienes toda la razón. Comenzamos con una aventura más de escorpión al volante. Me dijeron que iba a venir un famoso. No sé, es parte de su staff o eres su asistente. ¿Quién viene? Me mandaron a dar una vuelta contigo, güey, en lo que está listo. Pero tú no te preocupes, güey, ahorita viene. ¿Estás sabrosa? Ahorita viene. Es una mujer. Es guapa, es linda. ¿Por qué línea? Muy bonita, muy bonita ella. Sí, sí, sí. Te va a encantar. Soltera de casada. Soltera además, soltera. Entonces va a valer la pena la espera. Tú tranquilo, güey, tú tranquilo. Vale la pena. Yo te platicamos si quieres. Me presento, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama tu nombre? Jorge Pietrasanta se llama mi nombre. ¿La chinga? Soy Pietra. Pietra me dice. No mames, ¿tú eres el Pietra Pietra? Sí, yo soy. No tengo ni puta idade, ¿qué onda eres? No pasa nada, güey. Soy el Pietra Pietra. ¿Cómo estás? Jorge Pietrasanta, al volante con el escorpión dorado. Jorge Pietrasanta. Bueno, gracias porque me invité, dirías tú, ¿no? Sí, sí, es un honor para ti y bueno. Un verdadero honor. Te subiste casualmente, la verdad es que nadie te invitó, pero... No, güey, te voy a decir la verdad, pensé que era un Uber. Yo pedí mi Uber y me subí, güey. Pinche Uber de lujo que te conseguiste, cabrón. Para los que no sepan de los deportes de pobre, pues Jorge Pietrasanta es cronista deportivo, periodista deportivo. ¿Cómo te autodefines? Comentarista. Yo me digo comentarista deportivo. Para mí es mucha presunción decir periodista. ¿Por qué no estudiaste? Yo sí estudié comunicación, afortunadamente. Ah, pues no eres periodista, entonces. Soy comunicólogo, digamos. Comunicólogo, comunicólogo. Y entonces empezaste a comentar deportes en general. Sí, de hecho me he enfocado más en el fútbol, pero cuando yo llegué a Televisa, hace ya 32 años, mi idea era ser comentarista de americano. Por eso es que estudié la carrera y jugué muchos años. Jugué, fui coach de fútbol americano. Entonces esa era mi idea, pero ya después me fueron enfocando al fútbol, he estado en Juegos Olímpicos, he narrado medallas olímpicas, etc. Ay, por favor, eso no es cierto. Deja de estar inventando nada más por comer. No, güey, es en serio, pues si le checas, ahí te metes a las redes a buscarle, te vas a encontrar, que me ha tocado sí narrar aquella medalla de oro de Soraya Jiménez, ¿te acuerdas? Levantamiento de pesas. En Paz Descanse. En Paz Descanse, era muy buena amiga mía, la narré con Pepillo Cegarra. Luego las de Taekwondo, de oro, de María del Rosario y de Pérez, las narré también con Javier Sagún en Paz Descanse. Y la de oro de fútbol, y la de oro de fútbol de Londres. Ya es una mañana histórica para el fútbol mexicano. México enfrenta a Brasil. ¿Y a quién mataste o qué? No, nadie, güey. No, 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 no. Pues es que fueron Paz Descanse, como que me caen acá en calle. Sí, sí, sí. Bueno, hice muchos años, un programa de radio y de televisión con el rudísimo Rivera. También, no mames, eres como de Alaparca, güey. A ver, mientras hasta... Entonces me estás diciendo que los primeros deportes que narraste prácticamente fue el juego de pelota. Casi. Españoles contra aztecas, ¿o qué fue? Sí, 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 el juego de pelota, ¿eh? No, sí, mandaban ser que chichelizas, ¿eh? Los primeros deportes. Bienvenidos a todos ustedes a Chicharitz. El cementerio de los elefantes. O sea, ya tienes toda una pinche vida, güey. ¿Cuántos años son? Son 32. Llevo, en ESPN llevo 6. Y estuve 26. Ah, claro, porque te cubrieron. Te llevo una parada en el trasero. No, güey, yo me fui. ¡Ay, Cami Maté, se dice los pinches dos! Sí, pues investiga también. ¡Ay, yo que voy a andar investigando, se sabe! Bueno, ¿me crees o no me crees? Se sabe que nadie renuncia a Televisa. Televisa los corre a todos. No, en mi caso no. Renuncié. Renuncié porque ya tenía la propuesta de acá de ESPN. De hecho, era la segunda que me hacían, la neta. Uy, disculpanos, pinche dos propuestas. Pues, no, dos nada más. Dos y a la segunda acepté. No, la primera la hubiera aceptado también, pero en algunas condiciones ya no se dieron. Eso fue en el dos mil catorce, pero ya en dos mil, enero dos mil diecisiete. Claro, es una forma de correr que también, porque te congelaban también. No queremos, pero vete, güey. Sí, sí, sí. No, tú estás perfecto. Tienes la chamba asegurada nada más que no vas a narrar nada. No, pero no, la neta, la neta. Porque sí era yo el que narraba la selección mexicana en ese momento. Ajá. El día que tomé la decisión de irme. Y varios meses tardaron en darme chance, pero al final. Esta parte de ser comentarista, creo que se ha afianzado muchísimo ahora en ESPN. Porque antes eras más como narrador. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que fue parte del reto que tomé, ¿no? Porque muchos años ahí en Televisa, fui el narrador, te digo, Selección Mexicana y de muchas otras cosas, pero Televisa o la tele abierta realmente no tiene tantos espacios para hacer polémica. No. Y estos son canales propiamente de deportes en donde le han encontrado la medida perfecta para hacer los pods o los previos de los eventos importantes. Y afortunadamente la gente los ve mucho. Para hacer la de pedo, ¿no? Para hacer la de jamón de todo, güey. Ya ves, yo en los programas me peleo todos los 15 días. Fútbol enchilante. En Televisa había como que en tu época, bueno, siempre, ¿no? Pero como que en tu época había un chingo de gente, ¿no? Había, no sé, o sea, comentaristas para tirar hasta para el pinche cielo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sigue habiendo. Lo que pasa es que Televisa es básicamente transmisión de eventos deportivos, ¿no? El adquirir los derechos, cosa que, por ejemplo, ESPN no lo hace mucho en cuanto al fútbol mexicano. Y Televisa, sí. Y entonces antes había muchos. Había grandes, grandes maestros a los que conocí. Todavía me tocó trabajar con ellos. Dígate, los grandes de antaño, ¿no? Sonia Larcón, don Antonio Andere, te acordarás de ellos. O sea, es medio ruco también, güey. No, yo soy eterno, yo siempre fui testigo de todo. Pero entonces llegaste como el chamaco, ¿no? Cuando estaba esa primera generación de cronistas deportivos como súper, este, pues las vacas sagradas, ¿no? Sí, y otros que ya estaban jóvenes en aquel momento, pero que ya tenían su rato y que son algo más grandes que yo, ¿no? Como Toño de Valdés o como Burak, el perro ya más grande. Puro ancianín. Puro ancianín. Y ahora ya tienes peleas en la Coliseo. Ya, ya, ya me salen. También a Reeboks, por cierto, un buen rato. Y también lucha libre, todo, cabrón. La lucha. El comodín, cabrón. La WWE, que de esto, ¿no? Pietra, ¿no? Que a qué, a ver, a ver. Y lo empieza a castigar, pero ahora, ¿por qué? Ya le ganó. Tranquilo, Seamus, ya ganaste. ¿Por qué te ponían tanto? ¿Porque sales más barato o qué? Yo creo. ¿Tú sí? Yo creo que salía barato. No, sacas a ti la pita, esa tarea lo hace. Ese güey lo hace. Pero no sabe que él lo haga, hombre. No importa. ¿Tienes calidad o quieres rapidez? Ahí está pieza santa. Claro, güey. Ahí está, sienta y que empiece a ladrar. A ver, ¿cuántos eran? Ya, ya, digamos que ya cuando estabas como más o menos afianzadón ahí en Televisa Deportes. Sí. ¿Cuántos cabrones estaban formados en el pool de talento para que te designaran a todo lo cual partido? Por todo, todo, televisión, radio, a lo mejor unos. Porque siempre, o sea, siempre dices, le calculas, ¿no? Ah, bueno, si no es este, es este, si no es este, es este. A lo mejor eran 20, o 50, o dos, o cuántos eran. Pues a lo mejor unos 30. Madre. Me imagino podría ser. Así, por eso digo, para mí es, y para cualquiera, ¿no? Es padre, es bonito que una empresa te considere para hacer el evento para ellos más importante que en este caso era la selección mexicana, ¿no? Para mí, narrar un partido de selección mexicana en Copa del Mundo, pues fue maravilloso. O sea, varios partidos, o narrar partidos inaugurales, finales de Copa del Mundo, eso. Cuando hay tanta gente, pues sí, la verdad es chingón. ¿Y cómo se les paga? ¿Es por un sueldo mensual? ¿O depende cuánto narres? ¿O si no narras? ¿O te dan lo mismo si trabajas o no trabajas? Por ejemplo, en un torneo regular. Ahora hay mucho compañero que está globalizado, tanto en esa empresa como en esta. ¿Panqueteado? Sí, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Televisa, yo sí tenía mi planta, cobraba la planta, cobraba la exclusividad y aparte cobraba los eventos. Entonces, ahora muchos ya los globalizan. Ya ves que se han acabado las exclusividades, por ejemplo. Pero cuando llegaba, por ejemplo, una Copa del Mundo, un Super Bowl, todos esos eventos deportivos especiales, ¿eran extra? Regularmente te daban un bono, sí. Ajá. Por una Copa del Mundo, por unos Juegos Olímpicos. ¿Y si estabas en una Copa del Mundo te daban lo mismo, ya con ese bono? ¿Te daban lo mismo si narrabas cinco partidos, o si narrabas diez, o si narrabas la final o no? Es que yo lo que recuerdo es que te pagaban el partido, pero luego el evento al final pasaba un rato y te daban un bono. O sea, se daban más partidos, entonces te pagaban más. Es que, fíjate, por ejemplo, yo les he contado en el Mundial de Sudáfrica 2010, estuvo cañón, porque además no fue como este de Qatar, en donde todo estaba ahí cerquita. Claro, todo estaba en la misma ciudad. Sí, en Sudáfrica yo tomé en el mes del Mundial, en total, también, güey. No, tequila no, allá el vino sudafricano que era muy bueno. Pero 64 vuelos. Madre. En un mes, 64 vuelos. Y eso, pues, por la cantidad de partidos también que me tocaron y había que moverse. Pero cada pinche partido era... Clincaja, clincaja. Es que eso pasa, güey, como... Creo que la gente no sabe este tipo de cosas, porque finalmente termina siendo como si fueran unos futbolistas ustedes, ¿no? Depende cuánto juegues. Bueno, o sea, de acuerdo a incentivos que ahora les dan a los futbolistas por goles. Bueno, exacto. Si metes asistencia, si juegas tantos minutos, si metes gol, si no metes... Es que depende, depende, güey, porque te digo, ahora ya son muy paqueteados, como dices, ¿no? Globalizados, en donde todo lo que hagas, ya se da mucho eso, tú cobras una cantidad, ¿no? Y se acabó. Y, por ejemplo, hoy en día en ESPN también hay un programa diario. Depende cuánto te... En ESPN yo tengo un sueldo que no te llego ni a la punta del... No, no, no. Y aparte, tú, aparte, te estás gastando todo, porque sí sabes que yo cobro por este tipo de entrevistas. Ah, sí, ya me dijeron. Ya, son chingos. Pero ahí te pagan, no importa si participas en un programa de debate o en 10. Ahí sí no importa. Es un salario que uno tiene por X número de días de trabajo. En este caso, pues, yo solo con ESPN, porque antes trabajaba en radio, trabajaba en algunas otras cosas. Fui mucho tiempo, tuve un programa de radio que, pues, tenía su éxito. La neta, estaba muy, muy, muy padre. Pero sí, sí fue como una evolución de estar como entre esos... ¿Quién me habla? ¿Qué chica? Ah, me dudo. A ver, ¿quiénes son? A ver, ¿qué pasó, mamacita? Ándele, acómodatelo donde no te pegue el sol. Cuando pasas a ESPN, tratas de ser narrador a, pues, mostrar más tu cara y mostrar más tus opiniones. Creo que así es un poco más estelar el pedo, ¿no? Sí, sí, en ese sentido. Más las opiniones, porque la cara realmente hice mucho tiempo noticiero. Fíjate, soy tan añejo en este pedo que cuando estaba Jacobo Zaludovsky haciendo 24 horas de la noche y el joven Murrieta era el que hacía los deportes, yo suplía al joven Murrieta. El joven Murrieta que ya parece como papá de José Ramón Fernández, ¿no? Sí. Entonces, sí. O sea, desde las épocas de Zaludovsky, güey. Sí, con Jacobo, luego trabajé con él en radio, hice los noticieros con todos, con López Dori, güey. Con nosotros no te querías correr, nada más te congelaba, güey. Imagínate la pinche indemnización que les iba a salir. No, pero es que volvemos a lo mismo. Oye, hay un espacio, hay que la hagan. Si, fíjate, ya luego vemos quién, ¿no? Y ahí va el güey. Me pasa que cuando yo analizaba el estilo deportivo que tenían los comentaristas en las diferentes televisoras, en Televisa existía como una cuestión más formal. ¿Por qué siento que estaba una cuestión más formal versus TV Azteca, que era el más desmadroso? No se le atora nada. Es correcto. Ni las palomitas que se está echando en este momento, que no lo dejan. De por sí no se le entiende nada. Y luego con medio palomita, medio toque, pues imagínense. Porque yo siento que los televisos eran bien ardidos. Tantito le decías a uno algo y se encabronaban al aire, güey. Y se picaban y mejor ya no se metían. Como que no eran tan cuates porque sí había, siento que había mucha competencia interna. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que Azteca y concretamente estarás hablando de lo de Martinoni, ¿no? Martinoni, García. Sí, a Jorge Campos, que ahora está Saguinho también. Son verdaderos. O sea, le hicieron una empatía. Sí, exactamente. Y saben hasta dónde y se joden y molestan. Y allá en Televisa como que no estaban como para humores. Y tantito le picabas a Villa o al perro o a quien sea. Y como que sí se escuchaban medio ardidos, ¿no? Pero a lo mejor es porque sí hay más gente. Pero más sensibles. Sí, porque ellos aprovecharon el momento de TV Azteca que Televisa pues durante años ha sido, fue, ha sido creo todavía un emporio, algo grande, ¿no? Con mucha gente. Y entonces pues sí te cambia porque no tienes siempre la misma opción de transmitir. Como por ejemplo ahora me pasa a mí en ESPN. Yo transmito mucho con Paco Gabriel. Paco Gabriel de Anda. Pues nos entendemos a toda madre, a la perfección. Pero estamos cada quien en su casa y estamos, pero porque no somos tantos en ese sentido. En Televisa un día te podías, salvo los partidos de selección que eran esporádicos o las finales o los partidos importantes, pero regularmente te toca con uno un día, el otro día con otro y entonces no llegas a compenetrarte. Pues es lógico, ¿no? Claro. Es lógico. Y ellos son, ellos siempre, ¿no? El mismo equipo siempre. Sí. Pues le sale, la verdad es que le sale a toda madre. Pues paquetean a huevo. A no sé, sí, no sé. Pues por eso los explotan. Oye, pero entonces mi punto aquí es de estar haciéndolo como muy formal, ¿no? De saber cuál era tu chamba y pues tú concentrarte en lo tuyo. Nadie se metía contigo y, o sea, llevabas tu propio ritmo a la hora de narrar y digamos que repartías el balón. Ahora te ves expuesto a mesas de análisis y debate que en ESPN son especialistas para salir del chongo. Para agarrarnos del chongo. Sí tuviste que trabajar un poquito como tu inteligencia emocional para no estar ardido siempre, ¿no? Si estás acostumbrado a oír y no a escuchar, no escuchaste. Que dices muchas tarugadas. A ver si sí me ardo. No lo has controlado nunca, pero... Lo que sí que me encanta, me encanta eso de la idea de pelearte, de polemizar. Se enoja. Le voy a pedir que yo llego aquí, me siento y me respete, señor. Y me respete. ¡Ay, me respete! Lo poco que tenía yo en Televisa lo hacía y, ¿sabes qué? Como que no, no sé, no cuadrado mucho. Es que yo nunca te vi en Televisa encabronado o debatiendo. Tú casi, básicamente, me oías narrar y ya, ¿no? Exactamente, estaba narrando nada más. Y aquí a Dios bien, pues si te agarras del chongo, ¿no? Y luego con unos que hay en la madre, ¿no? ¿Vas a decir algo bueno? O sea, pietra. No le estoy diciendo nada de Rafa ni de Adalberto. Te estoy exigiendo a ti respeto. Del pinche Álvaro no le voy a estar hablando, güey. Yo no dije quién. Tenga cara de drogado y porque este... Yo no dije quién, tú lo dijiste. Porque está bien pendejo. Nada más por eso. Te estoy defendiendo, te estoy defendiendo. Tú lo dijiste. Yo también te defiendo, si quieres, Álvarito. Si él te dice pendejo, yo le digo que tienes de todas las razones. Me sorprende que conozcas la palabra argumentos. Nunca los has tenido en tu carrera. Segundo, ¿por qué? Porque vengo de una empresa en la que tú has intentado entrar durante años. No, no te has intentado entrar durante años. ¿Me estás diciendo estúpido? Me estás descalificando, ¿verdad? Ese güey puede descalificar a todo mundo, pero no le digas porque uso. No, a ver, pero ¿sí te costó trabajo o no? O sea, llegaste a eso, a arderte o a decir no mames, de aquí soy. Sí llegué a decir de aquí soy, pero en ocasiones sí, sí me ardo. Yo creo que todos hay momentos en donde igual no estás del mismo humor o te dicen alguna grasejada, alguna jalada, que con la mayoría no, ¿eh? Salvo con uno que otro. Es que los periodistas deportivos también tienen la piel bien delgadita, ¿no? Siento a veces que están, o sea, se emputan de cero a cien en dos segundos. O menos. Y por pendejadas, ¿no? Porque están hablando de fútbol y es como, o sea, si los haces quedar mal, si haces, si te burlas de ellos o si los desacreditas en su opinión, es como si no mames, me estás agarrando el lano. Miedo al ridículo podría ser, ¿no? Exactamente, a la exposición. Yo a veces soy mecha corta, a veces sí en dos segundos ya me engadoné. ¿Cuáles son los botones que no te pueden tocar? Hay quien se mete mucho con que, tú, ¿qué has hecho? No has hecho nada. Esas cosas como que sí me enervan un poquito. Que hablen, no hablen de los equipos. Esa mía, auténticamente, la verdad, me vale madre. Porque como decía mi compadre, ¿por qué va a depender mi vida de once peladazos que ni de mi familia son? Ay, que ni se acuerdan de ti. A veces les ha de preocupar mucho si me enojo o no me enojo, porque ganan o pierden las chivas, ¿no? Por favor. Pero otras cosas, ya cuando se meten contigo y te atacan así, que son pocos los que lo hacen, eso sí te llega a calentar. En lo personal, cuando se meten en una cuestión de tu profesión. Sí, mientras sea de broma y todo ese rollo, ya cuando sientes que es como en serio y empiezan a picar, ahí sí, pero se me baja rápido, ¿eh? No puedes elegir, no puedes decir, sí, pero no me pongan con ese pendejo, con ese güey, no sé. Me siguen poniendo, ya mejor ni digo nada. Ya lo dijiste hasta el cansancio. Y ya les gustó ver cómo sacaban la chingada. Entonces me voy a decir, sí, con este güey estoy a todo dar, pónganme con él para ver si me quitan. No mames, es que la tienes que aguantar, ¿no? La tienes que soportar, porque finalmente, güey, lo mismo, son como parte de un equipo y el director técnico los acomoda como se le pega su chingada gana. Y es lo que más le funciona a él, tal o cual combinación. Exactamente, exactamente. Pero te digo, todos aguantamos. Hay ocasiones que el mismo José Ramón van dos, tres veces que me avienta la pluma o la botella de agua. ¿De acá? Sí. ¿Encabronado? No te metas con su Real Madrid, porque cuidado, ¿eh? Una buena temporada, porque ahí sí hay capacidad de respuesta. Pero mira, somos, la verdad es que si somos amigos, lo estimo. Ah, ¿te acuerdas de cuando estabas en Televisa y que se mataba? No lo conocía. ¿Cómo no? Es si te conocía y sabía que era el tipo de persona. No, o sea, yo obviamente lo conocía, pero no habíamos tenido una relación que ahora sí te puedo decir es de amistad. Pero cuando estamos ahí y le toca ciertos puntos que le engabronan, ahí sí, cuidado, ¿eh? Su Real Madrid no se lo toques. No puede ser que Oribe Peralta vaya a la América, Fighters on. Es americanista y barcelonista. Le va a la América, yo creo, le va a la América. Se lo he dicho. Pero estamos, vuelvo a lo mismo, o sea, los egos, o sea, estamos hablando de gente con diferente nivel de trayectoria, que viene de diferentes partes, pero le suele dar y es pie, no importando, pues, de dónde vengan ni cuánto tiempo tengan, le suele dar el mismo peso en la mesa, siento, ¿no? No es como que antes que había unas cabezas muy claras. Ah, Javier Alarcón es el chingón y José Ramón era el chingón y nadie se podía meter con ellos porque todos valían mal. Aquí están muy parejos todos. ¿Cómo lidian con ese ego, cabrón? Porque nadie se debe nada mutuamente, ¿me explico? Sí, está, salvo el que es el conductor, que es el que lleva el hilo del programa, pero pues sí, realmente todos a la misma. Por eso igual y tienes la libertad de decir lo que quieras porque, digo, no se trata de decir pendejadas, ¿no? Pero decir lo que quieras abiertamente. Y sabes que igual lo que tú estás diciendo al otro no le va a parecer porque ya lo conoces, finalmente ya sabes o cuáles son sus virtudes o de qué te cogea o cómo piensa o qué es lo que opina. Pero pues yo también, yo opino, ¿no? Y sí me vale si te vas a enojar o no te vas a enojar. En ese sentido, sí. Yo puedo decir lo que vi sin importarme si José Ramón o si David o si o cualquier otro se puede enojar. Siento que hay como dos equipos, pero a ti te combina, ¿no? En los dos. Sí, en la tarde y en la noche, sí. En la noche son. Porque es el que menos cobra, entonces. ¡A huevo! ¡Póca la piedra! ¡No, oye, que no va a venir, Hugo! ¡Póna la piedra! Ese ya está, ya no nos cuesta más. ¡A huevo! Esa es la actitud. ¿Cuál ha sido el pleito más, cabrón, que te has aventado ahí en esa mesa de debate? A alguno con el personaje que mencionaste, con el alvarito. No viste la... No sé si viste la... Bueno, una vez casi nos vendamos la madre al aire. Yo estaba más enojado porque tuvimos ahí una cosa antes de entrar al aire. Según él, queriéndose burlar de Chivas, que se montó a la mesa. ¡Ah, sí, sí! Sí, se montó a la mesa para burlarse de mí. Claro, para provocarte. Yo pensé que no le aguantaba la mesa, sus ligeritos 150 kilos. Yo también dije, pobre Mesa, va a valer madre. O hubiera estado bien, chico, que se callara. Que se callara. Hoy estuvo cerca de ponerse un madrazo cuando brincó. Cuando brincó, estuvo a un milímetro. Yo estaba sentado a un milímetro de ponerse un guamazo. Ese día estaba Jared, Burgett y Stalcto Huerte. Pero también, o sea, jugaste fútbol americano. Sabes meter las manos. No te dan ganas de repente de agarrar estas chingazos. Sí. Y luego, ¿cómo te aguantas? O ya la metiste y me cortaste un día. No, todavía no, todavía no, todavía no. Yo no sé cuándo vayas a sacar esto en las redes. Por favor, cuando lo saques ya te va a decir, oye, corrígele ahí, güey, ponle que sí. Ya me lo madres. Porque me está, o sea, uno pensaría que es ya cuando le dan rec a la cámara o empiezan en vivo a transmitir. Pero me estás diciendo que desde afuera también como que se están picando. Sí, es que ese día estaba yo en otro evento y tuve que llegar un poco tarde. Entonces el güey le valió si llegué tarde o no. Y se siguió como si no estuviera sentado nadie. Y entonces esas cositas a mí sí me molestan. Entonces se lo dije antes de cualquier otra cosa de hablar. Y entonces ya sabes. Se prendió. Se prendió. Oye, ¿y es cierto que lo vetaron después de que hizo esa madre? ¿Siguió o no? ¿O porque ya no lo vimos? ¿No lo vimos un rato? Sí, dejaron, ni lo notaste. Ni cuenta me di. ¿A poco? Mira, me vas, me voy enterando. ¿A ti te ha pasado que te veten, que te hagan a un ladito? ¿Por alguna razón? ¿Por alguna razón que tú lo hayas sentido o que sea evidente o no, Max Pico? No, fíjate, hace muchos años una vez te acuerdas de un sistema de noticias que tenía Televisa. ECO. ECO. Tenía ahí un programa con el Rudo Rivera. Entonces empezamos a hacer varios desmadres ahí. Nos peleábamos ya él y yo ahí al aire. Y ya sabes, puro cotorra, porque además era mi compadre. Pero una vez yo tenía que irme a un evento de Olímpicos de Invierno. Ahí mismo en un estudio a narrar un evento de Olímpicos de Invierno. Y estaba haciendo el programa. Pues lo que se me hizo fácil es como se me encimaban. Pues me hice como que me encabroné con el Rudo. Y me paré y me fui y adentré el micrófono. Y dije, ya te... Y me fui, pero me fui a transmitir el otro partido. Pasado un tiempo, llegó un nuevo vicepresidente a ECO. Y estaba en su casa viendo. Y pasa ese programa. Y me paro y hago el desmadre y no sé qué. Y habla. ¿Repetido o qué? Repetido. Y habla y dice, a ese cabrón que se paró. Ahorita me lo corren inmediatamente. Ahorita mismo lo corren. Ese tipo de mamás no se pueden aceptar. O sea, que le dicen, señor, esto es grabado. Ya se hace un momento. Ah, bueno, que no lo vuelva a hacer. Me regresan el tiempo y lo corren. Ahí ya me iban a correr. Ahí ya me iban a correr. Oye, pero también has dicho que tuviste tus diferencias con Javier Alarcón. Sí. ¿Qué diferencias? Nunca las has dicho bien. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hiciste tú? ¿A quién se la bajó? ¿A quién? No, él era él. Desde antes de ser jefe teníamos, digamos, una relación no muy buena. Pero relación. Javier era parte del montón. Era parte de ese montón. Y de repente, ¡pum! De ese montón. Y por arriba de todos. Televisa fracasamos en los Juegos Olímpicos de Sidney. ¿En qué sentido? En el sentido del rating. TV Azteca encabezada por José Ramón nos puso una madriza del tamaño del mundo. Entonces, se toman decisiones y Javier levantó la mano, ¿no? Y le aceptaron el proyecto y a partir de ahí él se hizo director. Que le fue, en términos generales, muy bien, ¿no? A la empresa con él como director. Emparejó, emparejó las cosas con el reconocerador y los deportistas, ¿no? Sí, claro. Y al grado de llevar gente de mucho peso a los programas de Olímpicos, de Mundiales. Y la verdad es que nos fue bien. Los próximos años nos fue bien. Pero él es, era, ya he platicado un poco con él últimamente, me invitó a su programa y todo. Un tipo bien complicado en esas épocas, bien difícil. Yo creo que hasta, no sé si se llegaba a sentir inmortal o qué. Y a mí no me cuadraba. Se enfermó de poder en algún momento. Estaba enfermo de poder, yo creo. Y él es en sí difícil. No hemos sido realmente desde ahí amigos. Él me lo dijo una vez. Y eso es la realidad, ¿no? Entonces, la relación no ha sido buena. Y creo que de alguna manera, sí, un poquito se obstaculizó mi camino por ahí con él. Ya le hemos platicado en su programa últimamente. Dos, tres WhatsApp que nos hemos mandado ya. Tranquilo, ¿no? Pero qué ironía que me digas eso. Me digas eso y al mismo tiempo también hayas tenido en tu colección de experiencias tantos Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Medallas de Oro, finales. Es una ironía eso, ¿no? Que al final del día, aunque se llevara mal. Claro, es una ironía, pero lo que pasa es que llega el momento en que creces y hay algo que te frena. O creces y otra vez te frena. Creces y otra vez te frena. Ya piensas que después de que te va bien en unos Juegos Olímpicos, a los siguientes te va a ir bien, pero que ni siquiera te considera. Cosas así, ¿no? Complicadas, digamos, difíciles. Aceptadas por el mismo. Que te dejen en la banca está cabrón, ¿no? En la banca o ni siquiera en la banca, ¿no? Te vas a la tribuna a ver el partido. Y esas veces también fue que te caló. Sí, pero en algún momento él me lo dijo. O sea, nada más le faltó decir, esto es personar. Aunque ahora diga que no. Pero te digo, pasa. No hard feelings, como dicen, ¿no? Y oye, ¿algún momento te ha tocado tú ser la cabeza de algún proyecto así? En radio. Ajá. En radio fui en grupo a decir 12 años, la cabeza de deportes. ¿Y luego? En donde teníamos el programa también. ¿Y dijiste, ahora va la mía? No, al contrario. Yo procuraba. Habrá quien diga que no, no lo sé, ¿no? Ajá. Pero yo procuraba, precisamente con esas experiencias, no hacer eso. Ajá. No hacer eso porque es muy gacho. También te tienes que poner en el lugar de la otra persona. Y si observas o ves algo, pues mejor le llamas, güey, y platicas con él y qué está pasando. No lo sé, ¿no? ¿A quién le diste así como de sus primeras oportunidades en esos años? Uy, en esos años yo hice casting en universidades para sacar chavos, para sacar gente que quisiera dedicarse a esto. Y hay varios todavía trabajando en el negocio. Por ejemplo, el chico en Carlos Muñoz, que está en TV Azteca, que ahora se nos programa hace en la mañana. Ese güey estaba con nosotros en deportes. Una chica que trabaja ahora con Alarcón en los programas en la noche en imagen, Stephanie Fuentes, también empezó con eso de los castings de las universidades. Y regados por ahí varios también productores. Gente así. La gran mayoría de ellos siguen en deportes. Oye, ¿y hasta cuándo tienes contrato en ESPN? O sea, ¿cuándo vas a ser otra vez mercenario y vas a brincar a... No, mercenario. ¿Un chapulineo? No, no. Nada más he brincado de Televisa a ESPN. Ah, pues con eso mata a un pinche perro una vez. ¿Y cómo te voy a llamar? Pinche matador de perros. Y yo. No, termino yo contrato este año. Ah, ya valió madre. La próxima que me entrevistas vas a pasar por mí a... Azteca, mi casa. De toda la vida. Mi familia Azteca va a ganar. Mi equipo de toda la vida, ¿no? ¿Cómo te llevas con la competencia? O sea, con el Martinal y el pinche con Doctor y todo eso. Con Zaguinho que estuvo en ESPN, muy bien. Él no dice lo mismo de ti, ¿eh? Hijo de la... Impresionante. Y con los demás de respeto, bien. La verdad, lo extra es puro jale, ¿no? Es puro desmadre. Un día, estando en un partido, fíjate, de... Yo en Televisa, de eliminatorios de selección en Honduras. Luego ellos no viajaban a los partidos y nosotros ahí íbamos. Se quedaban en el foro. Se quedaban en el foro. Entonces, me siento en el palco de ellos, el que les correspondía a ellos, y me grabo. Y digo, como no vinieron aquí, estoy sentado en su palco. Y le mandé, ¿no? Ota, luego, luego, no. A lo mejor se acuerda, a lo mejor no Luis García, pero luego, luego respondió, che, muerto. Y ya sabes, ¿no? Les ganamos todas, aunque vayan. O sea, ¿no? Que no nos ganaban todas en aquella época como ahora. Ahora sí, ya. ¿Qué consideras que es el más chingón ahorita? ¿De narrador? Narrador y de periodista. Para mí el mejor narrador que hay ahorita en la televisión es Raúl Pérez de Televisa, que se echó toda la Copa del Mundo como estelar. Él narra regularmente en los partidos de la América, ahora de los Pumas. Toluca, él es de Toluca, es toluqueño a morir. Para mí él es el mejor narrador que hay en la actualidad. ¡Es exclusiva! Jorge Pietrasatra se siente menos que Raúl Pérez. Es muy bueno, es muy bueno. Y la verdad, lo que ha pegado Martinoli, pues está muy cañón. El equipo que han hecho, muy bien. Y como periodista, respeto periodista de deportes a muchos, a muchos. Yo creo que sí me quedo con José Ramón. José Ramón. José Ramón Fernández. Y la trayectoria, lo que ha conseguido. Güey, se necesita ser ciego en el medio en donde trabajes, en la empresa en donde trabajes, para no darte cuenta. Pero a ver, ¿y eso de la pluma y del agua que te aventó? Ah, pues sí, se enoja. ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Pues es que me meto con su Real Madrid y se encabrona. Entonces, dos veces pluma y una, las tengo contadas, y una botella de agua. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¡Vete al infierno! 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 ¿Qué combinaciones tan raras, no? O sea, de verte con gente que fue tu competidor en algún momento, ¿no? ¿No te sentías como extraño? ¡Raro, raro! Este síndrome del impostor, así de, puta madre, ¿qué hago aquí en medio de tus huellos? Ese primer día que yo llegué acá, ESPN, pues muy raro, porque después de estar tanto tiempo por allá, y llegas y te va a tocar el primer programa conduciéndolo José Ramón, dije, ¡no madre de cómo me va! Y además ya me habían dicho, ¿te va a poner una tendida, güey? Como una vez se la puso a Larcón, una vez que José Ramón fue a Televisa, le puso una queja a Larcón, y entonces dije, me la, me la va a poner, güey. Hasta eso no me trató mal, estuvo bien, pero ese día sí, sí, la verdad sí, vayó nervioso. Ese primer día. Y de todo lo que has hecho, este, lucha, tocho, fútbol, este, los olímpicos, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? O sea, si, si te dijeran, ¿sabes qué, güey, ya? Tú eres don chinguetas, y tú puedes escoger lo que quieras. Escoge uno y... ¿Un evento? Sí, un evento, un deporte, y nada más. Me encantaría narrar el americano, un Super Bowl. Ajá. Puto, eso sería. Yo participo, ¿no? ¿Tres bits en Super Bowl? Sí, sí, pero, pero, pues, no, no me toca. ¿Qué lo hacen? Lo hacen Lalo Varela, John Sutcliffe. Hay un gran equipo de Pablo Viruega. No, son muy chingones, la verdad, como los tiene Televisa, y como los tiene Azteca, y como los tiene Fox. La verdad es que son... No, güey, pero la verdad es que no. Entonces, ¿cómo te vas a ganar un lugar? No, pero tampoco es eso, tampoco es eso. Mira, yo tuve ya la oportunidad de lo que me enfocaron y lo que yo quise hacer, narrar una final de Copa del Mundo, narrar la selección mexicana en Copa del Mundo, narrar la medalla olímpica de fútbol y las otras. Entonces, he tenido cosas muy chingonas dentro de... donde me han enfocado. Entonces, me gustaría... Bueno, aquellas épocas primeras de las peleas de Julio César Chávez del pay-per-view, yo las presentaba, güey, estaba bien chavito y, ajá, yo las presentaba en el pago por evento. Entonces, ni siquiera por ahí, pues te diría, y como lo jugué, puta, pues un Super Bowl sería... Sería cabrón. Sí, sí, sí. Oye, y después de tantas madres, también, ¿qué es lo que te falta? Además del Super Bowl, obvio. O sea, me estás diciendo que el americano sería como tu ideal. Un evento, un partido así, güey, como tal el Super Tazón. Pero te gustaría... ¿Hay algún proyecto que tú tengas, güey, así? Y, pues, puede ser deportivo o no, porque de repente también sucede que traes ahí como cosas pendientes en la vida. No sé, ¿no te acompañó porque no se han ido a la noche política? No, no me interesa. ¿Por qué no? No, no, no. La política cero, yo no. Tengo mis opiniones. ¿Otros han puesto a ser directivos, por ejemplo? Sí, en algún momento me entró la cosquillita cuando Vergara llegó a Chivas y me llegaron a decir por ahí una o dos veces y no que me ofrecieran, pero me llegaron a decir como que medio me entró el gusanín sin albur. Pero no, ¿eh? Yo voy más por seguir en esto y tengo los proyectos de escribir libros y estas cosas, ¿no? Que son más alejadas de cualquier rollo político. Mucha grilla, ¿no? Digo, si de por sí. Oye. ¿Tú me dirás? No, ¿cómo crees? ¿Y cómo te llevas con los actores deportivos, con los futbolistas? O sea, siempre existe una relación extraña entre los periodistas y los deportistas. A veces hay una relación muy cercana y a veces les cagan y se cagan. Procuro no tener tan cercana cuando son jugadores, porque si no, yo no quiero que llegue a influir lo que digo y comprometer, porque me dicen mucho, defiendo mucho a Memo Ochoa, no es mi amigo. Ah, ¿cómo no? Si yo los he visto como se van a arreglar el pelo a la misma estética. Es muy amigo de, imagínate, es muy amigo de otros, de Mauricio Inmay, por ejemplo, no, no es mi amigo, defiendo por lo que veo en el campo, pero sí tengo amigos ya, sobre todo los jugadores retirados y algunos directivos, puede ser, sí, sí tengo amigos. Osvaldo Sánchez es buen amigo mío, Osvaldo es muy buen amigo mío, de los mejores porteros. Luego me dirán, güey, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dices que Osvaldo es el mejor portero? Bueno, es el segundo mejor de la historia. ¿Quién es el primero? Memo. Ay, no, ay, dices que no es tu chile, no, ma. Que no es, no es. ¿Por qué va a ser el número uno, Ochoa? ¿Por qué no? Porque no ha jugado tantos mundiales como otros. Pues ha estado en cinco mundiales. Pero nada más jugó en cuatro o tres. Y no me digas que no ha hecho diferencia en las copas del mundo él. Pues sí. No, estoy de acuerdo, no se pondrá sus trajecitos psicodélicos. ¡Ándale! ¡Ay, exclusiva! ¡Petrasato de ese campo es un pinche ridículo! No dije eso. Se entendió. También unos dicen que el pinche Pablo Larios era un fenómeno, güey. Pues sí, Campos dice que le aprendió a él, ¿no? A Pablo Larios. El Osvaldo, pues también chido. Ah, Osvaldo Arquerazo. Pero Osvaldo lo que tiene además, que igual y le hace falta un poco a Memo, es esta personalidad, este liderazgo, ¿no? Este, órale, a conocer el sí. Porque Memo es un líder distinto, ¿no? No habla mucho, es otra cosa. Entonces, ¿quién es el mejor delantero de la historia? Yo pensaría... Después de Hugo. Alexis Vega. No, pero de Hugo no tenemos ninguna discusión, pero no es el mejor delantero, es el mejor jugador de la historia. Mejor jugador mexicano de la historia. Después de Hugo, como delantero, pues yo sí me quedaba con Jared Borghetti, ¿eh? Ah, no, ¿encima de Cuauhtémoc Blanco? Es que Cuauhtémoc era más otra cosa, ¿no? ¿Encima de Uriel Antuna? Ya, no te burles, podrías tener un hijo así. Cuauhtémoc ha sido el mejor jugador que ha tenido nuestra selección. Ajá. El mejor. Nadie, ningún otro jugador ha tenido tanta influencia en el campo con selección como el Cuauhtémoc. Ni Hugo. Sí, es que está... Pero bueno, ya en general es otra cosa. Está curioso, ¿no? Hay una carrera muy distinta en los clubes que en la selección. Muy diferente. Pero el Cuauhtémoc fue en selección y fue en club, ¿no? Sí. Hasta que se le dio el campeonato con el América y luego, el día de su despedida, se le dio una divertida el güey haciendo goles. Y todavía dices, este güey puede seguir jugando. Pues claro, nada más que te lo grilló tu amigo Peláez. ¿Con quién sales a empedar, a echar fiesta, a echar una cubita o a este... ¿Con quién te juntas, güey? Porque de repente ya se ven tanto que se cargan la madre, ¿no? Sí, porque... Pero hoy, ¿hay excepciones o no? Hoy ya lo hago más con mi familia. Me reúno mucho con Raúl, Raúl Pérez. Y no influye para lo que te digo, que es para mí el mejor narrador. Pero lo hacemos muy seguido, somos muy amigos. Lo hacía muchísimo con mi compadrito, el rudísimo Rivera. Ajá. Mucho. Nos reuníamos en aquellas épocas, Raúl Sarmiento, ¿verdad? Buenas fiestas. Mucho que le corrieron igual que a ti. Buenas. Tú también estás entrando a las redes sociales, ¿no? Pues tengo mi canal que... Uy, consigo todos tus videos cada semana, güey. ¿Cuáles videos cada semana? Hace un pinche año que no subes, cabrón. No, ya le salieron telarañas. Es que como mi hija es la que los maneja... ¡Ah, ya échale la culpa! Ella, claro, ella tiene la culpa. Mire, seramos mi suegrito, Jorge Pietrasanta, pero a su hija no le va a estar culpando. Oh, se tuvo, se fue a estudiar al extranjero. Ya sé, por eso estoy triste. Qué joder, la chiquita. Y por eso, como te dejó tu hija, las redes sociales ya no... O sea, es el gran pretexto para la hueva, ¿no? La huevo. Ya no hago nada, ya se le salieron telarañas. La culpa es de la hija que se fue a gastarse el dinero del papá. Es trabajoso, no sé cómo decir, laborioso. Agarrarle el ritmo. Porque es una charla también, ¿no? Es como que, ay, lo hago en mis tiempos libres. No mames, pues también te tardas un chico en grabar y editar y saber qué subes y... Es que es eso. Lo descuidas tantito, ya valió más. Lo puedes dejar dos, tres meses, de verdad. Y luego le agarras otro ratito y luego otra vez. Por eso me sorprenden algunos que sí, son constantes, constantes. Ya sé, ya ni me digas. Estoy bien, cabrón. ¿Ya no te llama la atención eso? ¿Cómo que...? Sí, me llama. Claro, claro que me llama la atención. Después tiene la palabra. Pues hay animales que son de la televisión, hay otros que son de la televisión. ¿Y tú animal de qué eres? Yo soy un animal en la cama. ¿Y te grabas ahí? ¿A huevo? Sí. Tengo muchos buenos videos. ¿Los has subido? También, díganme un chingo de likes. Suscríbete a mi OnlyFans. ¿Cuáles son tus frases favoritas? Mirate que me los agarre haciendo caravanas. Mis frases favoritas. Esa de hace años, alfombra roja y caravana. ¡De alfombra roja y caravana! ¿Quién se la merece? ¿Quién haga una pinche jugada? Golazo, un pinche golazo. Sobre todo un golazo, un golazo. Alfombra roja y caravana. ¿Cuál más? Tirititito. No, esa es de mi brother. Tirititito. ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a fulano? Esa es de Christian, ¿no? ¿Qué le pasó a Edward? Tienes la de... Ah, soy el top de la industria. No, esa es de otro. Que con toda mi hipocresía del mundo le mando un abrazo. Aquí está el top, top de la industria. Entonces, ¿cuál más tienes? ¿Cuál otra frase? Pues lo de ahora jugada bella bella, jugada coqueta. ¡Quiú! Medio, de radio, ¿no? Ya cuando vas al aire, ya te dice el floor manager o te dice el director de cámaras o el productor. ¡Quiú! Y ya empiezas. Adelante, vámonos. ¡Aire! ¡Quiú! ¿Y tienes que pedir permiso para acuñar frases? No. O alguien te dice, híjole, esa no me gusta. Pues ahí habrá quien te diga, pero... Porque también se la roban, ¿no? ¿Sabes quién vi que se le robó una? ¿Quién? Y me parece como algo extraño porque si alguien produce frases es el pinche perro Bermúdez. Sí. Pero empezó a presentar... Vamos con... Este es el deporte más hermoso del mundo. El pinche Luis Omar lo decía siempre. De todas sus épocas. Pero desde antes, ¿no? Varias de Ángel Fernández. Yo creo que ahí empezó a hacer su carrera el perro. Y ya luego tiene muchísimas originales de él, ¿no? Pero agarrando sus cierros como queriendo pelear o esas, eran más de Ángel Fernández. Ajá. Pero esas las decía hace muchos años. Ya después sí es de los más creativos en eso, mi brother. ¿Y tú no te gusta ponerle apodos así? No, yo al que le puse, pero que ni funcionó a la larga, fue a la momia Julio Gómez. ¿Te acuerdas de la momia este güey que en el Sub-17? Que era mero de día. Que era alguien que sí tenga futuro. Yo creo que por eso no me volví a poner a nadie. Me encargaba yo de hundir las carreras. Sí, también lo mataste, budovísticamente hablando. Yo le puse el divino al Luis Chávez. ¿Tú le pusiste el divino? A huevo. Todo el mundo lo conoce así porque yo se lo puse. Luis Chávez, el divino, como yo le puse. ¡Al volante con el Scorpio Dorado! ¡Chávez! ¡Eres una verga, pinche Luis! El pinche divino. Es tan popular como el apodo de Memo Choa, el periodista que le puso. El pinche verbo. Qué inventiva, ¿no? Pero no me sabía que le habías puesto el divino a Luis Chávez. A huevo, a huevo. ¿Y qué sintió? Ah, pues divino. Si te invitaran a otra compañía, no sé si tengas más libertad ahora en la televisión privada, en un canal especializado, a volver a la televisión pública o la televisión libre. ¿Cuáles son los pros y las contras para estar en un lugar u otro? ¿Ya nunca regresarías? ¿Cómo estás? Es que estoy muy a gusto acá, ¿eh? En mi espina estoy muy contento porque sí me ha dado esta oportunidad de estar sentado con grandes periodistas, con grandes comentaristas y polemizar y poder hablar y decir lo que quieras porque hay tiempo, ¿no? Entonces, por eso estoy muy a gusto acá y además del trato, del trato que me han dado en estos años. ¿Es más chido, es más cómodo? Es que tienes más chance de, hay más espacios para poder expresarte, ¿no? Porque mucha gente me dice, este güey, ¿por qué dejaste Televisa así? El mismo John de Luisa en aquel momento me decía, güey, pero si vas a ir a las confederaciones, vas a narrar la selección, ¿qué más quieres? ¿Qué puedes hacer? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ahí una cláusula en el contrato del derecho de tanto, ¿no? Si te ofrecí un peso más Televisa no te podías ir. Había, si en ese momento estaban dándole las gracias a mucha gente, pues no iban a ofrecerme más, pero sí me decían en cuanto a hacer más eventos y todo, pero yo quería tomar ese riesgo de salir de mi área de confort de tantos años y hacer otra cosa. Sí, ya estabas como medio viciado. Sí. Es una respuesta incorrecta, tu hija. Es un detector de mentiras. Pinche mentiroso. Sí. ¿Quieres regresar a la voz de ella? ¿Vas a regresar a ella? Ay, disculpe, por favor, señor Alde. Mi casa de toda la vida. Mi casa Televisa. Sí. También está sucediendo una cosa muy extraña, ¿no? Ahorita que decías sobre las transmisiones que Azteca dejó de ir a algunos partidos, también este Mundial Televisa dejó a la mitad de su gente en el pinche Estadio Azteca. Se está volviendo una cosa remota que, híjole, a mí no me gusta nada y no sé si a ustedes se les hace más cómodo o les caga también. ¿Cómo ves esta nueva etapa del periodismo a distancia? Sí, que surgió con la pandemia. La verdad es infinitamente mejor estar en un estadio transmitiendo un partido, por ejemplo. Pues porque tienes todos los elementos, tienes de cerca a la gente, la vibra del estadio, ves más tu realidad, no es nada más el cuadrito de la tele, sino es el cuadro del campo. Pero te cambia completamente, completamente, no va a haber ni un solo comentarista, salvo alguno que sea muy huevón, que te diga que prefiere estar en estudio o en su casa transmitiendo un partido a ir al estadio, ¿no? Eso es un hecho. Y pues lo que pasa es que la pandemia lo cambió, modificó para bien o para mal la vida en muchos sentidos. Hasta para los debates que se avientan ustedes, también se siente bien culero, ¿no? Por el delay que hay. Sí. O sea, está muy extraño. Que ahora ya estamos otra vez en estudio, pero, por ejemplo, los partidos, ¿no? Actualmente muchos de las ligas europeas yo transmito en mi casa y el comentarista, el analista, en la suya. No es igual, porque si estás, por lo menos si estás en el estudio, pues una miradita, ya sabes, el otro quiere hablar, quiere decir algo, un sí, un no, lo que sea, en el lenguaje fuera de la transmisión, que aquí pues no lo puedes tener, porque ni siquiera lo estás viendo. Bueno, eso está incómodo, ¿no? Sí, y luego me dicen, güey, chiquita, ya no narras como narrabas antes y que la emoción que le ponía, sí. Es que además no es igual estar en un estudio, en un estadio con todo el equipo técnico necesario para que la transmisión se escuche a toda madre, a hacerlo por una aplicación de internet. Oye, ¿y alguna vez, dentro de tantas posibilidades que tienes, te has metido en algún problema por algún comentario que hayas hecho, algo que te hayan reclamado, algo que no tenías que decir o como qué? Sí, directivos, me han reclamado, mucha gente. ¿Pero cómo es el reclamo? ¿Te hablan por teléfono, te mandan un mail, te dicen con el jefe? Cuando te ven, hace muchos años, ni siquiera fue mío, pero estuve cerca de los madrazos con Maradona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque el hermano vino aquí a jugar un evento de fútbol rápido y era malísimo, el hermano, bueno, malísimo lo que le sigue. Entonces, mi compañero de transmisión lo criticó mucho y ellos como veían más eco y todo eso, me veían más a mí en Argentina y entonces llega, lo veo venir de lejos y dije, ay, mira, ahí hay un pinche Maradona ahorita, una foto, a ver qué, ¿no? Diego Armando, sí. Y se me acerca y me empieza a decir, hijo de nada, puta, que no sé qué, es más puta que diga allá, ¿eh? Y se me va encima, se me va encima y yo dije, pues, eras muy Maradona, pero me defiende. Y le dije, a quién, a mí no me vienes a gritar. Encima, encima, lo tuvieron que detener los directivos del fútbol rápido de México en ese entonces que, gracias a Dios, se pusieron de mi lado porque yo dije, no, pues es Maradona, van a decir, Chepietra, a ver qué le hiciste a Diego Armando, ¿no? Sí. No, bueno, es a la Argentina, te agarran hasta la ayuda. Sí. Entonces, sí me han llegado a reclamar. ¿Te llegó el madrazo o no llegó? No, 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 no llegó a, no llegó a tanto. Ajá. Pero sí, sí te llegan a decir, a reclamar, sobre todo los directivos, la gente, prensa de los equipos que creen que porque transmites a sus equipos tienes que hablar bien de ellos, ¿no? A veces también, en Televisa me reclamó el gran Manolo Lapuente cuando dirigía a la América. Es que transmiten a la América, ¿por qué lo critican? ¿Y eso qué, güey? No, si juegan mal, juegan mal. Me suena, me suena. Tenga a tu madre, pendejo. ¿Tú a quién le vas? Tenga a tu madre, Scorpio. Tú, las viejas a la tuya. ¿A quién le paro de pie? ¿A quién le vas? Ah, sí, también. Me paro de pie, güey. Me paro de pie, ya se me había olvidado. Gracias por recordarnos, pendeja. Gracias. No mames, ¿cómo que me paro de pie? Es que así es un amigo, güey. Es que me paro de pie, me hinco de rodillas y me siento de nalga. Pues ya, cópiale la de Cuauhtémoc. Esos tres par de putos. Sí, sí, sí. Ese pollo es de perro. Ese es del Cuauhtémoc. Y otra es, ya no le echen más leña a los lobos. A huevo. Esta chicora. Sí, sí, sí. Oye, entonces, los reclamos. Es difícil, ¿no? Porque te dicen justamente esa parte que tienes que hablar bien. Y la gente lo sabe y se lo reclama muchas veces a las televisoras. Sí. Y si no se cansan ustedes, los periodistas, de decir, no, ni madre, yo puedo hablar de lo que sea. Y luego salen tweets y así. Sí, y la gente, pues obvio. Si tú hablas mal de su equipo en redes sociales, te van a rementar la madre, te amenazan y te dicen de todo, ¿no? Esto me suena hasta cierto punto lógico porque son aficionados a un equipo que quisieran que hablaras bien de ese equipo. Lo que a mí no me cuadra es que los directivos, sobre todo, ¿eh? De algunos técnicos, que sea, te reclame por qué hablas mal. Como la última en San Luis hace muy poquito. Oye, güey, pero es que, ¿por qué no hablas bien del San Luis? Primero ganen, güey, y ya después vemos, ¿no? Para empezar. Pero no existe una línea de parte de la empresa de sí, ¿saben qué? Protejan a la América. No. Péguenle a las chivas. No. Viceversa. Yo te digo, estuve 26 años en Televisa y nadie nunca me dijo hablar bien de la América. No, tampoco a Bermúdez, a Villa y a Bracamonte. Sí, mira. No sé. A mí no. Es que está cabrón eso mientras me dices. A lo mejor era porque, no, pues andan al Pietra, güey. No, pero, ¿no? ¿Qué va a andar diciendo? Ay, los bichos de Pietra santo. Maradona era una cosa. Nunca hablaste mal de un luchador o un muchachador que después te dijera, ¿eh, qué pasó? Ay, estaban bien enojados los de la WWE. ¿Por qué? Porque llegó acá, la transmitíamos, Agún y yo, y empezamos a armar nuestro propio desmadre, a ponerle nuestros apodos a los luchadores. Fue polémico porque venían de una narración latina, de unas voces ya muy tradicionales. Súper reconocidas. Muy reconocidas. Y auditivamente, ver la lucha libre sin escuchar esas voces. Ay, 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 según la cuerda lo toma con las pinzas. Saltaba y les empezaron a tocar. No, pero al grado de debut, pero cañón, ¿eh? Cañón. Sí, sí. No, yo creo que si me he puesto a leer todo voy a caer en depresión. Está cabrón. Imagínate, nada más. Poquito a poco la gente se va acostumbrando. Ajá. Pero, y te digo, la gente que sigue la lucha y que son fanáticos de toda la vida, etcétera, etcétera. Bien, aunque de repente te molesten muchas cosas que cuando te remiendan la madre, como me dijo una vez mi brother, Bermúdez, ¿no? Ajá. Oye, brother, ¿no te mientan la madre en Twitter? Sí, mi brother, sí me la mientan. Pero todos. Así, ¿no? Todos. Pero los directivos de la WWE estaban bien encabronados con nosotros. Que por qué le poníamos apodos a sus luchadores, que ellos eran. Y como empezaron a pegar acá lo de Randy Orton y el famoso poema que le puso Zagún. O yo con John Cena, o ponerle a Chris Jericho, el rey de los idiotas. Y todo eso, que hasta los mismos, algunos luchadores les gustaba y otros sí se molestaban. Decían, porque hacían una junta cada semana para ver cómo iba todo. Y vienen encabronados. ¿Pero qué te decía? Querían. Que no. Porque son marcas, finalmente. Los luchadores son una marca, ¿no? Pero pues nos valía madre. Básicamente. Básicamente. Pero estaba chico, ¿no? Estaba divertido. Sí, la verdad nos divertimos. Parte del troleo también era sobre todo, este... Ah, que por qué está narrando la lucha libre gringa y no la mexicana. En algún momento existía una división muy clara en que la gente mexicana prefería la lucha libre mexicana. Pero en los últimos años como que se emparejó, ¿no? ¿Por qué pasaron? ¿Por qué habrá pasado eso? De que se haya emparejado, no lo sé. La popularidad. Pero también tuvo que ver mucho la gente que narraba la lucha mexicana. Ajá. Sí, porque el Doc Morales y el Rudo Rivera, unas instituciones, los dos que ya fallecieron, hicieron de ese evento de la lucha libre, sea Consejo Mundial o AAA, un eventazo. Claro. Eventazo, pero fue en gran medida gracias a ellos y a la gran calidad de la lucha. Yo creo que la lucha mexicana para mí sí es mejor que la gringa, ¿eh? Y dejaron de transmitirla, además. Además, además. Eso está cabrón, ¿no? Y yo, a mí me sorprendió cuando me mandaron a los... Dejaron de transmitirla al nivel que se usaba, porque era como el fútbol. Cada pinche domingo o sábado de la noche, lucha libre a huevo. Y entró también la WWE en ese momento, Scorpión, que usaban las transmisiones de la WWE para el famoso carry over de la tele, ¿no? Para empezar a hacer rating. Cuando había partido de selección de fútbol, antes ponían la lucha. Órale. Para que el carry fuera alto y entonces el rating se ganara de los partidos de selección. A ese grado tenía rating alto la lucha libre WWE y antes la lucha mexicana. A mí me llamó la atención, la verdad, la neta, cuando dije, güey, ¿por qué voy a narrar yo la WWE? Si está en el Rudo, está en Doc Morales, está, no sé, Magadán, Zúñiga, todos los que hacían en ese momento la lucha. Pero bueno, afortunadamente a toda madre nos divertimos. Y de ahí la gente me sigue diciendo, Kelly, Kelly de Pietra a Pietra. Mi esposa hasta se caga de risa. ¡Ah! O sea, es compartida. Claro. Te dio un free pass con ella. Y tengo dos habitaciones en la casa. Una para Kelly y otra para ella. ¡Ah! ¡Ella exclusiva! Vive en poligamia el pinche Pietra a Pietra. Pero le gusta. Ser más buenas fiestas. Muy, muy, muy bueno. Eso es lo importante. Muy bueno. Oye, me estábamos hablando en este pinche espectro amplio de carrera, que naces en una época, profesionalmente hablando, donde le hablabas a una cámara y no te enterabas de nada. Lo que decía pinche Televisa era prácticamente ley. Lo que decía el comentarista deportivo era lo que la gente escuchaba. Y se acabó la comunicación. Llegan las redes sociales y empieza la retroalimentación. Y empieza la gente a hacerla de pedo y a decirte todo lo que se le viniera en gana. Lo bueno y lo malo. ¿Cómo fue ese cambio de comunicación con el público? ¿Te pegó, no te pegó, te encabronaba, no te encabronaba? ¿Cómo fue? Sí pega, sí pega porque es drástico. Como tú dices, no había retroalimentación. Tú pensabas, y por lo que te decían en la calle, que la cosa en general va bien. Porque es muy difícil que en la calle alguien te diga, ¿no? Nadie te la mienta. Nadie te la mienta. Si te sacas. Salgo ahorita que nos mentaron la madre a ti llamando. Sí, pero esas son llamadas a visa. Pero, pero ¿sabes qué? Fue tal el drástico el cambio que hasta la fecha sí es cierto. Más de lo que te pueden decir que bien lo haces, pues la usan para mentarte la madre y para que no bajarte de pendejo. Pues es cierto, ¿no? A veces hasta me la creo. ¿Cuál de las dos? Pero, ¿y le respondes? ¿Te ardes? ¿Te empuntas? Antes sí. Antes respondía, ya no. ¿Por qué ya no? Porque, pues no tiene ningún sentido. Además, pues están de verdad, para eso las redes son fuertes, sobre todo el Twitter, pero en todo su derecho, ¿no? A decir si no les gusta. Son medio agresivos, pero están... No, el Twitter son un súper buen pedo, sí, pero... ¿Qué es lo que te encabronaba que te dijera? O sea, de esas veces que ahora ya que estás más viejito, te dices, no mames, ¿cómo me enganché esa vez? Eres un mendejo, no sabes nada, no conoces a los jugadores. ¡Ay, tú qué pendejo les dices! No sabes ni pronunciar los nombres. Eso hasta la fecha me siguen diciendo, de ahí no te bajan. Narras Italia, no conoces la liga. ¿Por qué no la narran tal y tal? Tú eres un pendejo. Narras otra, eres un mendejo, no sabes nada de la liga. Y así era la lucha y así es comúnmente. Nunca has sabido nada, ese es el... No sé nada. La conclusión. Yo solo sé que no sé nada. Sí, pero detrás de esas cuentas hay niños de 14 años así, sacándote de tus casillas. Sí, la verdad es. Que además los chavitos, los niños, sí saben mucho de las ligas europeas. Es una realidad, güey, sí les saben. Pero cañón. Sí, sí, sí. Me dicen en mi casa, mi esposa y mis hijas, que lloro hasta con la rosa de Guadalupe. O sea, sí eres de las que te emocionas por todo. Sí, sí, sí. ¿También por el deporte? Del deporte hay eventos que me han hecho llorar, sí, cómo no. ¿Cómo cuál? La medalla de oro de fútbol olímpica, las otras también. Pero es así, de plano sí se me salieron las lágrimas. Además, cuando ves la medalla, la bandera, la bandera de México en lo más alto y escuchas el himno, en el fútbol, güey, dices, no, no, esto, puta, no es cierto, no es cierto. Medalla de oro olímpica en el fútbol. Claro. Sí lloré. Y cuando Giovanni la hace así linda, no más. También lloré. También. Y con lo de Nogal también lloré. Por todo lloras es lo que todo lloró. Muy bien, me da cuenta. Yo contestaría como Belinda, pero diría aquí, llorando por todo. Llorando como siempre. Como siempre, exacto. ¿Cómo le explicarías a las mujeres o a personas que no les gusta el deporte que un pinche macho pecho peludo chille porque gana su equipo? No, y porque hay un buen evento, porque de repente la emoción del mismo, del partido, del evento, te lleva a eso. Una vez no podía de verdad ni narrar en un partido de selección mexicana femenil que jugaron en el estadio Azteca. El estadio se llenó enfrentando a Japón un gol que hace una ex seleccionada mexicana Iris Mora. No más. O sea, no pude ni narrar del llanto, de la emoción que me dio de verlas ganando y haciendo gol y jugándole así a Japón. Y dices, güey, pues igual te... Pietrasanta es bien pinche poco profesional porque no sabe contener las emociones. Muy mal, Pietrasanta. Para eso te pagan, para narrar, no para ser defusionado. Para emocionar. También, también, como dice mi amigo Pepe Segarra, un narrador es un portador de emociones. Ah, sí, eso sí, eso que ni qué. Pero, pues, te pones a chillar, pues, ¿qué vas a estar ajotando? Sí. Te quedas callado. Pietras, dame tus redes sociales y por si acaso algún día quieres volver a subir algo a tu canal de YouTube. Sí, mi canal es tal cual, Jorge Pietrasanta, mi Twitter, J-Pietra. Ahí tienes varios videos, ya son unos clásicos, ¿no? Son de hace 10 años, pues, no hay pena. Bueno, exacto, ahí están. Y el Instagram, Jorge Pietrasanta-. Ok. Un poquito ahí de TikTok, pero la verdad es que no. ¿Quién va a ser campeón este año? Rayados. Rayados de Monterrey. ¿Ya dejaste de ir a la América? Nunca he leído a la América, soy chiva. Soy chiva, pero jamás. ¿Y si es a José Ramón? ¿A cada rato que va a ser campeón? José Ramón sí le va a la América. Ah, bueno. No lo dices, se guadona, pero sí le va. ¿Y México? ¿Qué va a pasar con él? Nada. Volvemos a lo mismo, lo mismo de siempre. ¿Es cierto que Emilio Azcarraga decide todo? Decidenlas, sí, deciden las televisoras ahora, ¿no? Es la opinión más fuerte, digamos. O sea, Emilio Azcarraga. ¿Y Ricardo que le vale madre? Ricardo que le vale madre, pero que también opina. Bueno, Pietra, nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? ¡Peluche del estuche! ¿Me salió? A huevo que sí. Ya traes la actitud. ¡ wedas maravilloso! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!